Para resumirlo en una palabra es el amor, lo que primero me surge es una compasión con el paciente, el querer ayudarlo, el querer guiarlo, yo creo que esa es mi primera técnica, es la intención dentro del mundo chamánico, la intención es el alma de cada acto, o sea puedes cantar muy bonito pero si tu canto no tiene intención, no tiene conexión, entonces la primera técnica es el amor, por poder resumirlo en una palabra, es la compasión, manejo mi otra técnica, lo que aprendí durante años es el ser un canal, decimos que el gran enemigo de un curandero se leo, el creer que uno hace las cosas, uno está ahí como un canal no más, como un puente entre la planta y el paciente, entonces mientras más puedo soltarme y más puedo entregarme a la planta para poder canalizar su información y su espíritu para curar al paciente, más siento que llego a la ceremonia, entonces más siento que llego al paciente, enfatizo esto en el canal porque es el primer trabajo, la primera técnica junto al amor que logran hacer el trabajo chamánico.